El diálogo entre la Ministra de Salud y los médicos por el Decreto Supremo 3385 sobre la autoridad de fiscalización no llegó a ningún término. No ha habido acuerdo de las partes. La solicitud, entendiendo al sector, es que solo se fiscalice a la Seguridad Social. Y que los otros subsectores no sean parte de la fiscalización, ni el privado, ni el público. Esta jornada los médicos en la Ciudad de La Paz volvieron a marchar por el centro paseño y ratificaron que el paro y las movilizaciones continuarán. Solo garantizan emergencias. Lo que deseamos es brindar buen servicio médico, que estamos peleando por la salud de la población. Mientras tanto, ¿qué tiene que esperar la gente? La gente, emergencias, cualquier emergencia en la población va a ser solucionada. Recordemos que la primera autoridad del Ministerio de Salud en Santa Cruz reiteró la predisposición para dialogar con los médicos. Tenemos puesto a predisposición total de que sean parte activa de la negociación en la construcción de un decreto y que ellos sean parte de toda la elaboración de los artículos que fiscalice a todo el Sistema Nacional de Salud. El conflicto en el sector salud tiene dos aristas. El decreto supremo 3385 y el tratamiento del artículo 205 sobre el nuevo Código Penal que aún no se aprobó en la Asamblea Legislativa. Campero aclaró que este último tema corresponde a atender a los legisladores. Sin embargo, 150 médicos residentes de ocho hospitales de la Caja Nacional de Salud decidieron declararse en estado de emergencia e ingresar en una sesión académica permanente, todo por el artículo 205 del nuevo Código Penal. La residencia de la Caja Nacional de Salud de forma independiente ha tomado la extrema decisión de ingresar en sesión académica continua hasta la abrogación del artículo 205 del Código Penal y los decretos que nos penalizan a nosotros que estamos para el servicio del pueblo.